www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Secretaría de Gestión de Riesgo Zonal ha decidido realizar un simulacro de sismo aquí en el Cantón Girón. Entonces, el objetivo es desarrollar las actividades correspondientes a cómo el pueblo puede reaccionar, cómo las instituciones educativas, las instituciones públicas pueden desarrollarse ante una emergencia de esta magnitud. Está previsto que esto vaya a ocurrir el día miércoles 27 de junio. Van a intervenir instituciones como los bomberos, el municipio, la policía, la comisión de tránsito. Esto ya está previamente establecido, se han mantenido reuniones ya en la zonal, allá en Gestión de Riesgos. Existe un libreto ya establecido, se va a establecer que el sismo va a ocurrir a las 5 de la mañana. La magnitud del sismo va a ser de 6.3. Se puso ese límite de magnitud debido a que si fuese superior a 6.3, ya la activación ya no sería provincial o zonal, sino ya sería a nivel nacional. Ahí intervendrían ya entidades superiores. De ahí vamos nosotros, la señora ministra nos va a acompañar, va a estar aquí presente, va a estar con el señor alcalde, va a ver cómo se van a desarrollar las actividades. Y todo principalmente se va a desarrollar en donde es la estructura de la escuelita especial que va a ser intervenida. Principalmente van a intervenir primero los bomberos de Girón, luego van a recibir el apoyo de los bomberos de Santa Isabel y finalmente los bomberos de Cuenca. Debemos que reaccionar de la manera más adecuada, no debe haber pánico, no debe haber caos. La idea es que se mantenga la calma y podamos nosotros reaccionar de la mejor manera. Asimismo también dentro del simulacro a nosotros nos están capacitando. A ver, en el momento que ocurre un sismo, dentro de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo existe el COE cantonal. El COE cantonal es presidido por el señor alcalde. Y a su vez dentro del COE existe el plenario y las mesas técnicas. Entonces, en el momento del simulacro de sismo se van a reunir las mesas técnicas. Cada mesa técnica cubre aspectos fundamentales, como una mesa es salud pública, encargada por el ministro de salud, otra mesa es agua potable, otra mesa es ruedas públicas. Entonces, ahí se toman las decisiones pertinentes dependiendo de las circunstancias o de los eventos que vayan a ir ocurriendo durante el simulacro del sismo. Asimismo, el simulacro también va a ir a las instituciones educativas. Entonces, eso también nos va a ayudar para que las instituciones educativas realicen su simulacro de sismo, como lo han estado desarrollando una vez por mes. Entonces, eso nos va a permitir que se integre todo el cantón y vean de la mejor manera cómo se evacúa ante un sismo. Esto es un simulacro. Esto no significa que vaya a ocurrir o que nosotros tengamos información de qué va a ocurrir. Un simulacro o un sismo, nosotros nunca lo vamos a poder predecir. Es algo que ocurre por parte de la naturaleza y eso nosotros no lo podemos predecir. Lo que sí podemos hacer nosotros es prevenir, es precautelar.